Bueno estos son los principales productos de Vitanas que estamos trabajando en Raging.club Vamos a dar un vistazo general, está el Titan Plus en 65 mil pesos Cuando hablamos de Titan Plus hablamos de una proteína de un ganador En su tabla nutricional ustedes pueden ver el tamaño de la porción y la cantidad de calorías 850 que no tiene azúcar, eso es lo más importante ahí Vamos a ir a la tienda para que ustedes vean todos los productos que estamos manejando Glutamina, principalmente recuperador Isoled Gourmet que es la proteína aislada de Vitanas Por 2 libras en 185 mil pesos Encontramos aisladas en 200 y un poco más de 200 mil pesos Esta está en 185 Todas estas tienen la característica de durar aproximadamente 30 días Bueno, téngalo presente en todas estas presentaciones Cuando nosotros visualizamos la tabla nutricional nos aparece la cantidad de porciones Y nos aparecen 26 en esta aislada Pero si por ejemplo vamos a revisar la Wey Elite Si nos vamos a dar cuenta que se acerca bastante a los 30 servicios Ah bueno, estamos hablando acá de 75 servicios ¿Por qué razón? Pues porque estamos hablando de la presentación de 5 libras Bueno, Wey Elite de 5 libras en 278 mil pesos Creatina Una de las mejores creatinas del mercado Micronizada en 135 mil pesos El Kla KlaCore que es un ácido graso Que utilizan mucho como quemador de grasa en 80 mil pesos Un pre-workout en 98 mil pesos Y la duración de esos productos Como les digo Lo usual es que sea para 30 días Vamos a mirar El pre-workout Está a Ya les digo la cantidad de porciones Bueno, este si no nos dice tamaño por porción 7 7 gramos Pero no nos dice cuánto nos duraría el producto Pero ya les digo cuánto Porque si nos da la cantidad total Que son 210 gramos 210 gramos Y lo dividimos 210 gramos en 7 gramos del servicio Nos da exactamente 30 Vale Seguimos con más productos de Vitanas El Amino Elite en dos sabores Listo Ponche de frutas y sabor a uva en 123 mil pesos Isoled Gourmet en 185 mil pesos Pero pues acá la diferencia es el sabor, ¿no? Cookies and Cream Y aquí en la segunda parte tenemos Isoled de 5 libras 370 mil Isoled Gourmet en 370 La Wey Elite en 138 Que por mucho tiempo estuvo en 118 mil Y no aprovecharon la Wey Elite en 475 mil Las 10 libras Estamos en febrero 2023 Tengámoslo presente Pro Beef Isoled en 163 mil pesos Muy interesante ver una proteína de carne aislada Titan Beef Hipercalórica de carne en 69 mil pesos Las dos libras Hay que contemplar la cantidad de servicios Estos ganadores Obviamente por su presentación se acaban rápido Tengámoslo presente Titan Beef de 5 libras 130 mil pesos Y este Titan Army En 56 mil pesos las dos libras Y 114 las cinco libras Estos no tienen azúcar Chuace si es la maltodestrina ¿Vale? En estos dos Estos dos ganadores Bueno Estos son los productos Nos cuentan Que opinan Que les parecen Y si necesitan algo Pues Con el mayor gusto Ahí está nuestro Whatsapp Nuestra tienda Raging.club Y nos vemos En la próxima ¡Gracias!